Hola chicos, aquí estoy Pues mire, aquí estoy, ¿cómo están? Pues mire, no hay mucho calor, entonces me solté el pelo porque solo he enrollado, no es bueno, ¿verdad? Pues saludos a todos los que van a ver este blog, pues blogueándole mi cama, mire Ahí, así la tengo por el momento, la estoy lavándolo y secando los cobertores Entonces, ahí está, así quedó, mire, esos se los compré recientemente, ¿verdad? Porque pues se ve bien para conservar la cama, así Estoy, ahorita voy a traer los cobertores y yo estoy sudando un poco porque me puse a limpiar Aquí me estoy tomando un té de Herbalife que me hace bien de vez en cuando Ese producto lo tomo de vez en cuando, no siempre porque bueno, me gusta todo así con fe, hay que tomarlo con fe El aloe también, las lleva sábila y ayuda para limpiar los órganos, vea Y qué más, no, pues aquí mi hija se acaba de ir con mi nieto y lo estuve cuidando Buenos días, hola chicas y chicos, hablo así porque está temprano Y ya arreglé mi cama, ya arreglé mi cama, alta de punto de punto de arreglo Y pues yo estoy así vestida porque voy por fuera y me puse estos hábitos y quiero darle unos tips de cómo yo me arreglo porque yo no tengo mucho tiempo porque ando muy ocupada con mucho que hacer mucho que hacer, entonces no hay tiempo entonces vengo yo así, miren, yo soy práctica con este de Essence ¿Cómo se llama esto? Essence Essence Ahí le dejo el nombre abajito o ahí se los pongo en una esquinita, miren vengo yo y le hago acá me lo pongo aquí y aquí aquí, como en el tiempo de las abuelitas la técnica de los dedos es la mejor créanme que esto se funciona para nuestro botón, miren entonces cuando lo que me queda aquí yo lo paso aquí vio aquí y ya estamos y tres usos uno, dos, tres hay que reusar las cosas no podemos estamos en tiempos difíciles tenemos que economizar acuérdense que hay que tener ideas entonces me voy a poner este máscara aquí dice máscara y mega bol mega bol si esta esta es una sábana y ahí está la bañera de mi nieto esa bolsa en esa bolsa hay ropa de invierno suéteres las tengo que la voy a poner a lavar y esa ropa aquí tengo que acomodar en las cabeteras bueno entonces esta para empezar yo me la pongo acá 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 ok ya que se seque porque esto se seca eh un salerito así así y así es que no hay tiempo que perder ya me peiné y este mismo este mismo acá uno dos yo cuento a veces hasta siquiera que me queden un poco más palito más 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 truquitos ok 1 2 3 5 6 7 8 9 10 voilà y aquí también aquí aquí me estoy viendo aquí en el espejo aquí me maquillo bien emagada no se necesita tanto para maquillarse con lo que tengas con lo que tengamos a la mano y esto y me voy a echar un poco de este como perfume se llama este marshmallow de esta marca de esta marca yo me lo echo así el botón se le arruina el tapón el botón el tapón aquí ah es así con un poquito esto no sé por qué se ve aquí tengo otra también este este también es de ¿me ves? no tiene si tiene pero no sale no lo tiene pero no quiere salir bueno no importa esto no necesito mucho en la cartera dando un mínimo perfume pero como les digo no hay que complicarnos y para el toque lo miramos lo vamos rapidito mirando así como lo limpo para que nos quede los pegostes y bueno estoy listo yo siempre pura leyenda yo siempre estoy listo voy a hacerme un cafecito y me voy a arreglar porque voy para afuera no vemos mire como anda la señora pero no importa ahorita al rato nos la arreglamos cuando podamos chao para amigos bendiciones estamos en los idiomas chao hola amigos como están que gusto mire yo aquí comiendo frutita estoy comiendo como se llama melón de los dos colores y este recién vine porque me dio una pausa porque ya terminé el cuarto de orden al cuarto solo me falta como acomodar un poco de ropa está muy rico hay que comer frutas dejo refresco mire como andan las uñas no he tenido tiempo de arreglarlas entonces me estoy dando me di una pausa aquí me tome un café en mi restaurante uno de los restaurantes favoritos Knickers el de Celine Dion de la linea de Celine Dion y este como yo les dije se acuerdan que yo les dije que me iban a ver porque yo soy alguien que me gusta ahorrar y todo eso y me aquí estoy con la misma blusita ¿sabe por qué? que yo soy alguien que me gusta economizar hay que economizar lo más que se pueda mira estoy tomando un vasito de agüita lo tengo tapadito porque no le entre nada aquí así mmm y ahorita que me estoy dando un tiempo me voy a poner después de esto me voy a poner a editar un video que tengo atrasado para ponérselo y este y solo doblar ropa y después de eso pasamos a lo que es la sala vamos a eh no vamos a empezar a la cocina porque en la cocina hay mucho que hacer y nunca se acaba la lavadera de platos no les grabo todo solo les grabo una parte pero si este sale mucho porque uno cocina y y pues parece la casa la cocina para cocinarlo espero que les guste estos videos vlogs y que le motive a hacer limpieza porque en el set vlogs eh hacemos limpieza y también vamos a restaurarte pero no seguido a mi no hoy me fui a tomar un café era como yo sola para decir ok termine el cuarto porque está duro a acomodar porque me cambié de un cuarto a otro como les dije en el video pasado entonces espero no aburrirlos con mis cosas gracias por los que les gusta y para los que no igual gracias Dios me lo bendiga me lo guarde me lo están está moviendo al ratito voy a seguir comiendo a ver esta frutita ay y estoy un poco malita ahí les enseñe en el restaurante estoy tomando medicamentos para estamos viendo al ratito coman fruta es bueno es saludable buenas tardes y buenas noches a otras partes del del mundo que van a ver este video que Dios me lo guarde 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 en todas las lenguas del mundo buenos días good morning bonjour como esta va pues aquí estoy mire que me caí de la cama me caí de la cama que creen ayer traté de de subirles un video pues no pude hoy también y lo puse a editar y mejor lo borré y estoy haciendo nuevos videos porque porque no 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 se pudo no se pudo pues aquí estamos haciendo más ahí salía cansado y bailando pues mire eh me llegaron también un mensajito porque a mi a veces se me ve aquí pero esto me gordita mis videos son sanos depende de la mente de cada persona eh se me hacen de gordita que soy pero a mi me tiene sin cuidado esto porque yo este mi onda es otra y y no me siento ni sexy ni sexual yo soy una mujer que me gusta hacer mi fiesta y otra hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar no hay que andar eh mi modo así soy yo y y yo pues si no estoy ahí que que no se ven nada no se ven nada no es nada eso es la mente pues me estoy arreglando un poco aquí ya terminé de arreglar el cuarto eh me estoy arreglando un poquito es bueno arreglarse este me arreglo para limpiar este un poquito yo puedo salir me quiero poner un lápiz de labio este 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 me lo conozco Y también quiero poner este, eh, así como que los tiempos de la aguadita, acá, así, un poquito aquí, porque ya se los haga, ¿verdad? Un poquito acá, como la técnica de lo tengo, funciona, eh, y aquí, aquí, mmm, funciona, mira, tarán, y ahora voy a echar un poco más de mesh, este es de la marca mesh, mía de mesh, mía, no sé si conozcan este. Ya, 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 ya. Bueno, entonces, ¿nos perfumamos para qué? No, es que tengo que salir, me la pagar los pilares, ¿verdad? Porque todavía no hace, no me acostuma a pagarlos en línea, todavía me falta aprender, sí puedo, pero, es bien, así, así salgo un poco. porque todavía no he empezado con si, mi hija me ayuda a lavar los platos y todo pero me falta la cocina, la mesa está bonita ya de rato se la bloqueo lo importante es que a mí, a mí, me motiva que la casa esté limpia, que así salga tranquila y se hacía por eso yo le pongo mucho mucho empeño a la casa, cuando uno vive cuando uno duerme, no sé, hay que tener limpio pero también nuestra vida espiritual tenemos que orar, antes de salir, hacer una oración yo ahí, este, ahí tengo el salmo, salmo 90 lo tengo ahí, ahí, justamente este cuadro que está ahí, es el salmo 91 ahora que se lo bloqueo y este, y como siempre gente preciosa, siempre, como siempre tengo mucho que hacer no sé qué hacer, entre más lo busco, más lo encuentro ah, mire, me terminé arreglando las sueñas me puse este, mire, a mí me preguntaban que las marcas y todo esto yo las compro en la tienda del dólar cosa en especial no necesitas tener lujo o marca para poderte maquillar pero sí, este, a ver, este, como este, para este escuchando, porque les quise subir un video ayer me lo puse a editar y hoy también y nada pues vamos a ver al rato, cuando quiera primero Dios va a subir pero por ahora seguimos trabajando me arreglé un poco porque voy a salir no me he puesto gran cosa como siempre indispersable este yo me lo pongo acá 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 así y antes que se seque me paso el dedito así ay, 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 se me metió un pelito así así y este acá 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 hay que usar las cosas vaya, ahí y un truco yo cuento hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vaya miren se, se ve mejor, verdad aquí, ok y este y me quiero poner un lápiz de labio que sea que no sea tan que está bien este es ahí le voy a dejar en la cajita de información el nombre porque el otro día se me olvidó en el video pasado entonces este mira el color es un color es un color mate verdad entonces así así un poquito acá un poquito porque ya estoy rosada la técnica de los dedos como en los tiempos de las agüeritas porque yo soy agüerita bueno también se vale con los utensilios verdad y voy a recogir el pelo así me lo arregle así y este de lo que queda acá se lo pone aquí aquí y voilà bueno espero que te sirvan mis trucos porque no hay tiempo el tiempo vuela perdón seguimos tomando cafecito nos vemos al rato pero lo so en primer momento en primer momento